Tú tienes, por ejemplo, en tu empresa, tú haces una reunión de trabajo y colocas los objetivos del mes. Mas resulta que allá al fondo hay una persona que necesita como que interiorizar, aislarse un poco de los demás para entender y armar una estrategia. Pero de repente tú la ves, como tú no entiendes su vibración, tú le dices, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú no entiendes de esto, no. Te voy a cambiar de departamento. Ahí vas y pones a una persona sumamente capaz en ventas, le pones tras una oficina o le pones contestando teléfono porque tú no entendiste lo que su vibración te estaba diciendo. O tú necesitas, por ejemplo, una persona en tu empresa sumamente alegre, optimista y con poder de expansión. Mas ahí tú entras en la oficina y encuentras ahí a una que habla hasta por los codos y dices, no, esta no le voy a mandar porque va a quedar mal. Y resulta que esta, quien no fue elegida para el puesto de sociabilizar, tenía una energía, una expresión 3, perfecta para lo que tú necesitabas. O resulta que tú te encanta liderar y te encuentras con otro buenísimo liderazgo. Y tus energías, como que, ¿sabes cuándo hay aquel encontrón? Ya hay algo aquí. Y no entiendes que esta persona tiene tanto poder como tú para llevar tu empresa adelante. Mas ahí, sin darte cuenta, hay una pelea de egos. Y tú dices, no, ella no es. Y es la persona exacta para llevar tu empresa al siguiente nivel. Mira qué importante. Mira qué importante.